Y sí, ya está firmado. Sé que me he demorado un poco en dar esta noticia, pero con todo lo que ha habido del FC Barcelona os tengo que pedir disculpas, pero al final pues la primicia o de alguna manera la importancia, la repercusión, es lo que cuenta. Y yo sé que es lo que queréis ver, la última hora del tema del Barça, de Laporta, y bueno, pues ahí estamos. Pero sí es verdad que eso no quiere decir, no tapa, que estén ocurriendo cosas en el Real Madrid también sumamente interesantes, como el primer contrato profesional del hijo de nuestro querido José Antonio Reyes, también muy querido en el Sevilla, que por fin se ha convertido en desde luego todo un hombre al firmar su primer contrato con el Real Madrid. Para los que sois más jóvenes quizá no os suene, pero la historia de José Antonio Reyes es del hijo de José Antonio Reyes, mejor dicho, es absolutamente sobrecogedora. El Real Madrid, tras el fallecimiento tristemente en trágico accidente de tráfico de José Antonio Reyes, decide, por mano de Florentino, hacerse cargo de su hijo mayor, que por aquel entonces tiene 11 años, si no recuerdo mal. Me parece que tenía 11 añitos, nada más. Y de alguna manera formarlo para que se convierta en futbolista. Y bueno, el hecho de que haya firmado su primer contrato profesional, a mí personalmente es algo que me alegra, porque además no es firmar un contrato profesional en base a ser el hijo de... Sino que José Antonio Reyes, chaval, o sea, es un chaval que efectivamente lo hemos visto en un montón de clips recortados en Twitter, que dices, hostia, menuda calidad tiene este chico. O sea, pero calidad, no es uno que dice, bueno, es que al final viene un poco por el apellido. No, 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 no. O sea, creed de verdad que este chico tiene madera, tiene talento, tiene clase, tiene una pierna, o sea, con una elegancia espectacular. Y bueno, pues yo de verdad que me alegro, me alegro muchísimo. Ojalá que le vaya espectacularmente bien. Y bueno, pues que nos pueda, por cierto, información de Mario Cortegana, ojalá que nos pueda ayudar, ¿vale? A seguir siendo más grandes. Le deseo toda la suerte del mundo.